Y con las tazas de tu pelo yo te haría un velero Para que navegamos juntos en estas agüitas de veneno Sé que yo me he muerto loco y estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde y esos oídos que me enamoran Con las tazas de tu pelo yo te haría un velero Para que navegamos juntos en estas agüitas de veneno Sé que yo me he muerto loco y estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde y esos oídos que me enamoran Con las tazas de tu pelo yo te haría un velero Para que navegamos juntos en estas agüitas de veneno Dicen que yo me he muerto loco y estoy loco por tu boca Esa sonrisa que me pierde y esos oídos que me enamoran Ay, que me enamoran Me enamoran Gracias.